hola qué tal amigos de youtube sean ustedes bienvenidos al canal a este nuevo vídeo quieres saber un poco más sobre el ajorote mexicano los adultos pueden medir unos 20 centímetros de largo algunos ejemplares pueden alcanzar los 30 centímetros su piel es muy lisa y cubierta de un moco protector el color original del ajorote varía en tonos de marrones y grises generalmente un suave moteado más oscuro y con las branquias de color púrpura oscuro esperanza de vida si se mantiene en las condiciones adecuadas puede llegar a alcanzar los 25 años de edad parámetros del agua ph de 7.5 8.0 temperaturas 16 18 centímetros sobre no sobrepasar los 20 centígrados la temperatura es un elemento fundamental ya que el ajorote es una especie de agua fría ante temperaturas muy altas y el ajorote intentará permanecer en la superficie porque le costará respirar y comenzará a disminuir el tamaño de sus branquias si esto sucede es fundamental corregir inmediatamente las condiciones adversas corremos el riesgo de que el animal no era asfixiado en cuestión de pocas horas bueno amigos eso es todo si les gustó este vídeo deja tu comentario dale like suscribirse activar la campanita abone ol